Hola a todos y bienvenidos al canal de Rosa, Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar unas galletas con pepitas de chocolate, las clásicas galletas cookie que seguramente con las queréis y es una receta muy muy sencilla. Y necesitamos 250 gramos de harina común, 70 gramos de azúcar moreno, 70 gramos de azúcar blanco, un huevo grande, 140 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de pepitas de chocolate, una pizca de sal, una cucharadita de polvos de hornear o levadura al polvo y esencia de vainilla o en su lugar también podéis utilizar un sobre de azúcar vainillado. Y bueno, vamos a empezar con la receta. Para empezar a preparar estas galletas necesitamos precalentar el arno a 200 grados. Aparte vamos a coger dos bandejas de horno y le vamos a poner papel sulfurizado o papel de horno. Ponemos la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente en un bol amplio y la vamos a trabajar con el azúcar, con el azúcar blanco y el azúcar moreno. Yo me voy a ayudar con unas varillas eléctricas, lo podéis hacer a mano que os llevará un ratito más. Pues ya tenemos la mantequilla con el azúcar. Como os he dicho, importante, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar blandita, ¿vale? Para que así nos quede una especie de pomada. Bueno, pues una vez que ya tenemos la mantequilla con el azúcar, le añadimos las esencias de vainilla o en su lugar el azúcar vainillado. Añadimos el huevo y lo batimos todo hasta que esté bien mezclado. Después que tenemos ya el huevo bien mezclado y se ha incorporado, le añadimos las pepitas de chocolate. Por cierto, las pepitas de chocolate tienen que estar bien frías. Podéis meterlas unos dos minutos, tres minutos en el congelador o tenerlas en el frigorífico. Mezclamos bien. Si ya tenemos mezclado, con las pepitas de chocolate, que como os he dicho, tienen que estar bien frías, le vamos a añadir la harina, la levadura y la sal. Para los que os preguntáis por qué echamos sal a los postres, es porque la sal es un potenciador del sabor. O sea, que nos van a quedar mucho más ricas. Bueno, tamizamos y mezclamos. Bueno, pues ya lo tenemos todo mezclado. Como veis, tiene que resultar una masa como arenosa. Para los que tengáis la tentación de amasar, olvidaros, ¿vale? Tiene que quedar esta textura, porque una vez que las galletas las hayamos horneado, se hayan enfriado, tienen que romperse con facilidad. Tienen que tener esa textura, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos ya todo mezclado, y como veis, con esta textura, lo que vamos a hacer es formar bolitas y poniéndolas encima de la bandeja. Ahora, con la ayuda de las manos, vamos haciendo pequeñas bolitas. El tamaño, el que queráis, ¿vale? Bueno, pues con las manos le damos forma, y las vamos colocando en la bandeja, y vamos a aplanarlas un poquito. Y así formaremos tantas galletas como queramos. Como os he dicho, el tamaño, a vuestro gusto. Hacemos una bolita, la colocamos encima de la bandeja, y aplastamos un poco. Bueno, tenéis que tener precaución de ir colocándolas con cierta distancia entre ellas, ¿vale? Porque una vez en el horno, van a crecer. Metemos al horno, y dejamos hasta que estén dorados. Como de 10 a 15 minutos, a 200 grados. Pues una vez que las tenemos bien doradas, vamos a sacarlas del horno, y vamos a dejar que se enfríen. Bueno, espero que os haya gustado esta receta, y os animo a suscribiros a mi canal. Y yo me quedo aquí, disfrutando de estas galletas. Bueno, yo también me quedo aquí. ¡Cómo me quedo aquí! ¡Como yo me quedo aquí! ¡Como yo me quedo aquí! ¡Gracias por ver el video!